Y hoy te voy a hablar del detox que es un tema que realmente me apasiona porque al principio yo pensé que era una moda, seguramente tú habrás escuchado, habrás visto publicidad, habrás visto a personas famosas tomarse jugos, hacer estrategias de detox y por ahí seguramente te ha resonado, te ha retumbado. Muchas veces pensaste que es moda como yo, en algún momento pensé que esto era una moda, que de repente se inventaron otra forma de hacernos consumir algo. O si de verdad es salud. Y me puse a investigar muchísimo en su momento para ver si lo tomaba como una opción. Porque cuando yo busqué un detox por primera vez realmente me sentía altamente intoxicada. Tenía muchos problemas digestivos, todo el tiempo me sentía cansada, siempre necesitaba tomar algún energizante para tener energía y cada vez que comía me sentía muy inflamada. Entonces de verdad estaba buscando una solución y en ese entonces comencé a investigar qué son esos detox. Y hoy te quiero compartir toda la información que hay alrededor del detox y sobre todo que tú puedas evaluar el día de hoy si los detox de verdad son o no son para ti, si estás en el momento de consumir un detox o no. Primero quiero empezar con muchos hechos y con muchos sustentos porque para mí es muy importante que tú entiendas qué hay atrás de la desintoxicación, de todo este concepto. Primero quiero que sepas que el hombre desde que apareció en la tierra lleva 2.4 millones de años y todo este tiempo se mantuvo como nómada, más bien discúlpame, desde que inició la existencia del hombre llevó 2.4 millones de años como nómada. Esto quiere decir que pasó bajo este sistema de vida 84.000 generaciones versus nuestra vida moderna que básicamente lleva 7 generaciones en las que se dio la revolución industrial y tomó este punto como un punto de partida y dos generaciones que son las dos últimas que tenemos la revolución digital. Esta es la historia del hombre y la historia del hombre es muy importante para entender qué es lo que hoy en día nos está pasando. ¿Y por qué tomo en punto como punto la revolución industrial? Porque es a través de la revolución industrial que nosotros comenzamos a consumir alimentos ultraprocesados que tenemos todo tipo de enlatados, de bebidas, de comida rápida, de bebidas en estanterías, de cereales en cajas. Toda esta comida que hoy en día conocemos porque nos vamos al supermax y hacemos compras. Y además con la revolución industrial también vino el uso de automóviles, el desarrollo de la industria y también el uso de cosméticos con más daínco. Y es hora de entender que debemos comenzar a respetar y apoyar los procesos naturales de nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que hoy en día están pasando con la salud humana y muchos de estos problemas de salud que hoy en día tenemos tienen el origen en que hemos alterado completamente nuestro estilo y nuestra forma de vida. De cierta forma, con la idea de buscar mayor comodidad e incluso de aumentar nuestra longevidad, pero de cierta forma nos hemos desapegado muchísimo de cómo se forjaron nuestros genes, de cómo nos adaptamos durante 84 mil generaciones. 84 mil generaciones versus 7 generaciones, sí es cierto que nuestro cuerpo se ha sabido adaptar, sin embargo todavía no tiene los procesos fisiológicos para soportar y tolerar nuestro estilo de vida actual. Y todo esto nace desde, primero para comenzar con los ritmos sicardianos a los que yo muchas veces hago alusión, porque los ritmos sicardianos es básicamente como el resto de animales viven. Los animales, bueno, los animales que se despiertan en el día y se acuestan cuando ya no hay sol. Nosotros desde que tenemos bombillas, desde que tenemos luz artificial y desde que estamos sometidos a toda la digitalización, realmente ya no nos regimos por la luz y la oscuridad de la naturaleza, sino más bien por nuestros horarios y por cómo nosotros necesitemos según nuestro día a día manejarnos. De hecho, probablemente muchas personas desempeñan sus actividades diarias en la mañana y en la tarde. Sin embargo, hay muchas personas también que por su ritmo de trabajo en las noches tienen que trabajar y únicamente lo hacen con luz artificial. O muchos de nosotros también que a pesar de trabajar en el día, estamos todo el tiempo encerrados y estamos frente a un computador y completamente sometidos a la luz artificial. ¿Por qué son importantes los ritmos sicardianos? Porque nuestro cuerpo y nuestros genes, que nuestros genes dan partida a cómo funciona nuestro cuerpo, están regulados por la luz y la oscuridad, o al menos así estuvieron por 84 mil años. Ahora que estamos expuestos constantemente a luz artificial y a otro estilo de vida, nuestros genes realmente se confunden y no pueden funcionar al 100%. Y además te quiero compartir que también tenemos ciclos fisiológicos y tres ciclos que también están regulados por la luz y por la oscuridad y que las he puesto en horas para que sea más claro para ti. Porque obviamente depende en la estación en la que estemos, en el país en el que nos encontremos, pues vamos a tener más horas de luz y más horas de oscuridad. Sin embargo, los ciclos fisiológicos se dividen en tres. Primero la apropiación, que es la ingestión y la digestión. Cuando nosotros comemos y podemos digerir, según nuestro cuerpo está diseñado, las horas más apropiadas para la apropiación precisamente es desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Estos son los horarios o las horas en donde nuestro sistema digestivo funciona de mejor manera y podemos y deberíamos en este momento comer las comidas más copiosas, más abundantes dentro de la una de la tarde y las nueve de la noche. De hecho, si tú te vas a dormir a las diez, a las once de la noche, tienes que tomar en cuenta tres horas antes tu última comida para que tengas una digestión más apropiada. La asimilación. La asimilación es un ciclo fisiológico en donde nosotros absorbemos todos los nutrientes y hay un reposo digestivo. ¿Por qué? Porque ya no estamos digiriendo, sino más bien estamos específicamente en el punto en el que absorbemos nuestros nutrientes. Y esto pasa desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Por eso es muy importante haber terminado nuestra digestión antes de las nueve de la noche. Como a la digestión le toma tres o cuatro horas aproximadamente, entonces es importante lo que te dije hace un momento. Aprender a comer tres horas antes de irnos a dormir. Y la parte de la eliminación. La eliminación es cuando nuestro cuerpo se deshace de todos los restos de alimentos y la depuración de sustancias tóxicas. Esto lo hacemos normalmente desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde. Y con este dato te quiero dar un primer indicio. Si es que tú desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde no has logrado eliminar, es muy importante que pongas atención a esta capacitación. Si es cierto que nuestro cuerpo tiene vías de desintoxicación. De hecho vas a escuchar a muchas personas una postura de que nosotros no necesitamos una desintoxicación extra porque nuestro cuerpo tiene vías de desintoxicación y de eliminación de toxinas. Y es cierto, tenemos ciertos órganos que están especializados en la depuración y en la eliminación de toxinas como el hígado, los riñones, todo el sistema digestivo que se encarga de separar los nutrientes de las sustancias que no nos sirven y también la piel a través de la sudoración nos ayuda a desintoxicar. Y esto pasa con todos y es 100% real. Ahora, algo que quiero que entiendas es que nuestro cuerpo está diseñado para digerir, absorber y eliminar comida. Recuerda nuevamente que el ser humano pasó 84 mil años sin toxinas externas, sin químicos, sin revolución industrial, sin comida industrializada, sin maquillaje, sin varias cosas que te voy a contar que son el origen de varias toxinas. Realmente nuestro cuerpo y nuestros genes y nuestra fisiología está alineada para digerir, absorber y eliminar los restos de la comida, no de químicos y no de estas sustancias que nos hemos inventado recientemente. Ahora, ¿de dónde vienen estas toxinas químicas? Hoy en día vienen del esmoj, de la contaminación ambiental, vienen de todos los químicos que nosotros usamos como desinfectantes para la limpieza, también de los químicos que nosotros usamos para nuestro aseo personal, vienen de los plaguicidas con los que se riega o se cultivan los alimentos y también están en los cosméticos, en todos estos extras que usamos que son propios de nuestra vida actual y que como ser humano los inventamos. De hecho, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos asegura que todos estamos en contacto al día, al menos con 219 contaminantes. Y si no me crees, pues es muy sencillo. Antes de hoy acostarte y lavarte los dientes, revisa tu pasta dental y mira todos sus ingredientes. Mira si es que reconoces alguno de esos ingredientes que esté en la naturaleza y entonces te vas a dar cuenta que nosotros hemos inventado varias cosas, pero muchas de estas cosas están llenas de químicos y de toxinas que nuestro cuerpo no sabe procesar, sin embargo se ha adaptado a la vida actual y hace lo que puede con lo que tiene. Siempre va a ser el cuerpo, tu cuerpo, tu organismo es una máquina perfecta que va a hacer lo que puede con lo que tiene y con lo que le das. Ahora, ¿qué pasa con estos químicos y estas toxinas que nuestro cuerpo recibe? Porque la única forma de que no estés en contacto con estos contaminantes es que vivas en medio de la selva y que definitivamente no estés en contacto con la civilización o la vida moderna. Normalmente todos estos químicos el cuerpo los recibe y como el aparato digestivo no sabe qué hacer con ellos, lo que hace es dirigirlos al hígado. El intestino no los puede absorber porque no los reconoce como alimentos y lo que hace es enviarle esto al hígado. Normalmente todo lo que el cuerpo reconoce como extraño se suele procesar en el hígado. Sin embargo, el hígado tampoco tiene las enzimas como para dividir o digerir o eliminar estas toxinas y lo que comienza a hacer el cuerpo es producir células adiposas porque el cuerpo es muy inteligente y quiere a todas esas toxinas lejos de los órganos principales, lejos del cerebro, lejos del corazón, lejos del estómago, lejos de los riñones, lejos del hígado y entonces lo que hace el cuerpo es crear adipositos, células grasas para poder encerrar esas toxinas y que esas toxinas no estén paseando por el cuerpo y no comiencen a producir una mayor inflamación o una enfermedad de forma instantánea. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo toma esa decisión? Pues comenzamos a subir de peso y muchas veces te habrás fijado que la mayor cantidad de grasa se acumula a la altura del tórax y en las mujeres a nivel de las caderas y de las piernas. ¿Por qué? Porque lo que busca el cuerpo es almacenarlo rápidamente como grasa y que se desplace lo menos posible en el cuerpo. Por eso no se nos sube al cuello, no se nos va hacia los pies, sino que directamente se va a los lugares que están más cercanos, sin embargo encapsulados y que no están en contacto directamente con nuestros órganos. Obviamente va a depender de la cantidad de sustancias químicas que tu cuerpo esté almacenando, porque ya llega un punto en el que todo el cuerpo se comienza a inflamar y encuentras células grasas en muchas partes de tu cuerpo. ¿Y qué pasa cuando nosotros subimos de peso? Pues comenzamos las famosas dietas y hacer una dieta normalmente está conocido como hacer dieta, obtenerte a ciertos alimentos que tú sientes que te suben de peso. Y entonces haces lo que sea e incluso dejas de comer, dejas de comer la mayor cantidad de calorías posibles y con dejar de comer, de cierta forma digamos que haces ejercicio, comienzas a quemar grasa, porque dado que tienes una restricción de alimentación, el cuerpo comienza a acceder a los depósitos de grasa, que realmente la función principal de un depósito de grasa es almacenar energía para tiempos de escasez. Entonces dado que cuando estás en dieta, el cuerpo detecta un tiempo de escasez, comienza a acceder a los depósitos de grasa y al acceder a los depósitos de grasa para obtener energía, nuevamente las toxinas se vuelven a liberar en el cuerpo. De todos modos, tú ya eliminaste ciertas células grasas, bajaste de peso, estás contento, pero como estabas haciendo una dieta momentánea, vuelves a comer como comías antes y el cuerpo se siente relajado, se da cuenta que se liberó del estrés y entonces dice como, ok, tengo varias toxinas regadas en el cuerpo y necesito almacenarlas para que no perjudiquen a los órganos principales y se vuelven a almacenar como toxinas, las toxinas se vuelven a almacenar como adipositos, como células grasas y vuelves a subir de peso. Y nuevamente se da este ciclo, que de hecho muchas personas lo llaman efecto rebote, el efecto yo-yo, que se da porque, porque primero no conocemos cómo está funcionando nuestra fisiología y porque realmente estamos muy enfocados únicamente al peso de la balanza y no al origen real de por qué estamos subiendo de peso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una dieta y un detox? Primero, una dieta, ya te expliqué qué es, tú te abstienes de las comidas, normalmente dejas carbohidratos, dejas grasas y como te abstienes tanto de las calorías, el cuerpo accede a la energía depositada. Sin embargo, en un detox te abstienes de la comida que no es saludable, porque la comida que no es saludable es la que te está intoxicando y consumes alimentos que comienzan a abrir los canales de desintoxicación. ¿Cuáles son estos canales de desintoxicación? Los que apoyan a los procesos naturales del cuerpo, de los órganos que yo te indiqué que son importantes y que son parte de nuestra fisiología para poder eliminar toxinas. Ahora, es muy importante que cuando nosotros hagamos un detox, nos aseguremos que las toxinas salgan de nuestro cuerpo, porque si haces dieta, rompes los adipositos, las toxinas se riegan pero no han salido, nuevamente vas a tener el mismo problema y no te vas a liberar de esta intoxicación. Ahora, te quiero contar que hay formas de eliminar estas toxinas desde casa, que realmente hay varios protocolos de desintoxicación a los que tú puedes acceder. Sin embargo, hay formas muy sencillas de hacerlo desde casa, procurando tu salud y que de cierta forma tienes que aprender a conocer tu cuerpo para entender cada cuánto y cada cuánto es ideal para ti según tu fisiología, según tu estilo de vida, según cómo comes o cuánto ejercicio realizas, de en qué momento debes desintoxicarte e iniciar un proceso de desintoxicación. Todos somos distintos, todos nuestros organismos son distintos y sobre todo nuestros estilos de vida también varían de persona a persona. Una forma de hacer desintoxicación muy natural es llevar ayuno intermitente y de hecho lo ideal es llevar un ayuno intermitente como forma de vida para apoyar estos procesos fisiológicos y darle el tiempo suficiente al cuerpo para que pueda procesar todo lo que ingerimos, absorber y después eliminar toxinas. Sin embargo, si nosotros hacemos ayuno, vamos a acceder nuevamente a los depósitos de grasa y si no hemos consumido alimentos que apoyen a la eliminación de estas toxinas, no vas a ver mayor cambio en el ayuno. Probablemente vas a controlar tu apetito, vas a controlar tu ansiedad, pero en el tema de la intoxicación, el ayuno, hasta que tú no consumas alimentos que logren eliminar, que se junten a estas toxinas y logren eliminar a las toxinas del cuerpo, no vas a ver un resultado de desintoxicación a través del ayuno intermitente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues una forma de poder atrapar esas toxinas y eliminarlas del cuerpo es el consumo de los jugos verdes. Y esto se lo conoce desde hace décadas. ¿Y por qué nuevamente se puso en boga tanto el ayuno intermitente como el consumo de jugos verdes? Porque realmente la ciencia se ha dado cuenta que es importante regresar y apoyar a cómo era nuestra vida de forma original, a cómo se desarrollaron nuestros genes. Y por eso tenemos esta opción de jugo verde. Quiero que veas este video porque sí es cierto que tú puedes hacer un jugo verde en casa y es muy importante que para que ese jugo verde sea desintoxicante, lo hagas en un extractor para empezar porque únicamente así se liberan los nutrientes que van a poder atrapar las toxinas. Sin embargo, algo que nos permite llevar esto a nuestra vida diaria es un jugo verde que a mí me encanta que se llama Alphabalance. ¿Por qué? Porque a mí me tomaba muchísimo tiempo levantarme, armar el extractor, pelar todo lo que necesito pelar, juntar todos los insumos para mi jugo verde y de todos modos no llegaba a sentir el efecto que he llegado a sentir con Alphabalance porque no alcanzo a concentrar los nutrientes de tal forma que de verdad tenga un efecto potente de desintoxicación en mi cuerpo. ¿Qué encuentras en Alphabalance? Encuentras alfalfa que tiene una acción desodorizante. Ya vas a ver por qué esta función es muy importante. Pasto de trigo que hoy en día también está muy conocido y muy investigado porque te ayuda a metabolizar las grasas, te ayuda con la eliminación de toxinas. La espinaca es completamente antiinflamatoria, tiene magnesio, tiene chlorela, tiene espirulina. La espirulina es un alga completamente queladora. ¿Qué quiere decir quelador? Quelador quiere decir que tiene la capacidad de unirse a los metales pesados. En nuestro cuerpo no hay ningún órgano que tenga la capacidad de ayudarnos a eliminar los metales pesados porque cuando nosotros desarrollamos nuestros genes o forjamos nuestros genes no estábamos en contacto constante con metales pesados. El jengibre que es completamente desinflamatorio y el zinc que hoy en día también está muy conocido porque además de proteger el ADN como tal, también ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico. Una tercera forma de desintoxicación es la desintoxicación intestinal. Es apoyar este proceso que es muy importante en mi cuerpo que me ayuda a naturalmente eliminar toxinas todos los días. Sin embargo, es muy recomendable al menos realizar dos, tres o cuatro veces según tu estilo de vida una desintoxicación intestinal para eliminar todo lo que el organismo está almacenando o que probablemente hay ciertos días que yo como más o que como muy tarde o que no como en los horarios de los que mi cuerpo se permite digerir y esa materia fecal se comienza a acumular en el intestino. Sobre todo para las personas que consumimos carne es muy importante verificar que eliminamos todos los días que tenemos este proceso de eliminación porque la carne se comienza a podrir en el intestino si es que no se logra eliminar. Recuerda que la carne es una fuente de proteína se va a absorber la fracción proteica pero también hay ciertos desechos de la digestión de la carne que cuando se quedan en el intestino se comienzan a podrir. Entonces es muy importante que si yo tengo una alimentación basada en cárnicos en carne roja en podo es importante verificar siempre que yo estoy eliminando que estoy evacuando porque si no esto va a producir una gran inflamación en mi cuerpo. Para esto yo te recomiendo esta bebida que se llama Prunex. Prunex 1 es un té herbal primero que es delicioso te lo tomas en la noche y durante la noche Prunex 1 apoya al proceso de eliminación y como está apoyando el proceso de eliminación cuando tú terminas tu periodo de consumo de Prunex 1 te vas a dar cuenta también que los alimentos se van a asimilar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ya has eliminado todo lo que está a nivel de tu intestino. Prunex 1 no es un laxante sino más bien es un concentrado de fibras que lo que hace es promover los movimientos peristálticos del intestino y te ayuda a evacuar. Los movimientos peristálticos de nuestro intestino deberían siempre estar funcionando a nuestro favor. Sin embargo hay ciertos momentos que nuestro intestino se vuelve lento o se vuelve vago por sedentarismo porque incluso por ciertos impactos emocionales el intestino se vuelve más lento. Y ahí es muy importante reactivarlo y lo podemos hacer con Prunex 1 desde nuestra casa porque también vas a escuchar de lavados colónicos de otras estrategias que son muy invasivas y que necesitas un apoyo profesional para realizarlas. Prunex 1 tiene musílago de linaza que ayuda a aumentar el volumen de las heces para que se puedan eliminar. Tiene kelp que ayuda a protege la mucosa del intestino. Tiene magnesio el magnesio aumenta la actividad de la mucosa intestinal tiene inulina de achicoria que es una fibra también una fibra prebiótica tiene anís estrella que ayuda que tiene un efecto digestivo muy potente tiene psyllium que ayuda también a eliminar cualquier problema de estreñimiento estimular tu intestino y tiene guindón que es un primo hermano de la ciruela pasa que de hecho seguramente ustedes habrán escuchado que es muy bueno también por el tema digestivo y para disminuir el estreñimiento y después de que hemos hecho un 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 tiempo de eliminación de toxinas de nuestro intestino también es muy importante reforzar nuestra nuestra flora probiótica y prebiótica los prebióticos y los probióticos son bacterias buenas que se encuentran en nuestro intestino y que tienen varias funciones en nuestro intestino una de esas funciones es de hecho es la responsable del 70 al 80% de nuestro sistema inmunológico por eso es muy importante siempre cuidar nuestra flora bacteriana si yo realizo un proceso de eliminación es muy importante también con cierta frecuencia alimentar también a mis probióticos para que aumente la cantidad de probióticos porque son esos soldaditos que me están defendiendo de virus o de bacterias externas y se encuentran alojados a nivel de mi intestino me olvidaba flora leaf dentro de todos sus ingredientes uno que tienen que me encanta mucho es la granadilla esta granadilla ayuda muchísimo a fortalecer el estómago es neutralizante también de la acidez excesiva y te ayuda muchísimo a disminuir la inflamación de la mucosa gástrica de hecho si tú tienes ciertos problemas de acidez de gastritis de colitis conjunto a cualquier tratamiento que te haya recomendado un médico puedes consumir floraliz como un apoyo nutricional es la parte aquí encuentras los nutrientes que la mucosa de tu tracto digestivo requiere para mantenerse saludable y otra desintoxicación es la desintoxicación de los riñones y de las vías urinarias más que desintoxicación nuevamente es un apoyo a este sistema de desintoxicación que tenemos a los riñones en los riñones se filtra toda la se filtra toda la orina y en los riñones normalmente también se almacenan muchas toxinas por eso cada cierto tiempo sobre todo si es que tienes muchos problemas de vías urinarias o has tenido ciertos antecedentes de acumulación de cálculos a nivel de los riñones es muy importante realizar una desintoxicación de los riñones y lo podemos hacer con esta bebida que se llama Berry Balance que es deliciosa que la puedes tomar en las mañanas recuerda que siempre las bebidas de depuración es mejor tomarlas en las mañanas en las horas de depuración excepto el Prunex que tiene un efecto además de depurativo digestivo el Berry Balance es un mix de berries de cranberries de acai berries de acerola de camu camu de fresa de mora de cereza tiene también bromelina que es una enzima que ayuda muchísimo a la descomposición de toxinas las bacterias probióticas porque también tenemos probióticos en el tracto urinario tiene calcio y antioxidantes además de que te va a ayudar muchísimo a prevenir las molestias del tracto urinario nos va a ayudar a mantener los riñones y conjunto con estas bebidas de desintoxicación con estos alimentos de depuración es muy importante aprender a comer comida real yo he visto muchísimos programas de alimentación de desintoxicación que tienen dentro de sus recomendaciones alimenticias alimentos procesados alimentos con preservantes es muy importante saber que si yo les quiero desintoxicar a mi cuerpo lo que debo hacer con mi alimentación es dejar de ingerir toxinas de hecho si estás haciendo una desintoxicación yo te recomendaría que procures buscar frutas y vegetales que sean orgánicos o que de cierta forma tú te asegures que sean de producción local de esta forma nosotros pues nos anticipamos a que no tengan más toxinas y que permitan que estos procesos de desintoxicación se lleven a cabo de forma tranquila y que de verdad sean completamente eficientes ahora también te quiero hablar de algo que pasa cuando nosotros hacemos un proceso de desintoxicación y se llama crisis curativa no con esto te quiero decir que te va a pasar porque hay muchas personas que se desintoxican y no sienten nada para su fortuna pero también habemos otras que tenemos ciertas crisis curativas y esto pasa ¿por qué? porque cada vez que nosotros hacemos cambios los cambios van a representar van a provocar una crisis pueden ser estas crisis positivas o negativas pero de todos modos representan un cambio a lo que nuestro cuerpo se estaba adaptando nuestro cuerpo tiene una alta capacidad de adaptación se adapta a una vida saludable como también se ha venido adaptando a una vida tóxica o a una vida no muy saludable tu cuerpo lleva mucho tiempo funcionando de la manera en la que está funcionando pero muchas personas se asustan cuando hay esta crisis curativa de hecho muchas veces me ha pasado que cuando yo le estoy apoyando a alguien a hacer una desintoxicación me preguntan pero no me va a oler el estómago pero no me va a oler la cabeza y de verdad te quiero decir que eso va a depender de tu grado de toxicidad y también de la capacidad de desintoxicación que tenga tu cuerpo porque todos estos alimentos que te comenté todas estas bebidas lo que hacen es apoyar y retener y unirse a las toxinas para eliminarlas si yo puedo evacuar fácilmente pues me voy a fijar que el proceso de desintoxicación va a ser más sencillo sin embargo lo que te quiero decir es que las crisis curativas no duran mucho tiempo son temporales duran máximo deberían durar una semana y muchas veces estos malestares más bien lo que hace una desintoxicación a veces es exacerbar ciertas condiciones que ya tenías por ejemplo si ya antes te daban dolores de cabeza probablemente durante la desintoxicación tu crisis curativa va a ser un dolor de cabeza un poco más fuerte puedes tener náuseas te puedes sentir cansado porque el cuerpo no está enfocado en producir energía sino más bien está enfocado en eliminar toxinas probablemente tengas mayor sueño porque el cuerpo necesita reponerse cierto cambio de aliento que es parte de que las toxinas se están liberando y se están eliminando gases de inflamación y rectabilidad y ciertas erupciones en la piel que te aseguro que después de una desintoxicación se van a eliminar porque lo que hace el cuerpo es agarrarse de lo que le das aprovechar todos los nutrientes que les estás dando y elimina toxinas por todas partes por el sistema digestivo por la piel por la sudoración entonces probablemente vas a sentir ciertos cambios de olor también en tu cuerpo pero esto todo es temporal y es por un bien mayor ahora yo te dije que de aquí vas a saber si tienes o no tienes que consumir una desintoxicación o buscar un sistema de desintoxicación para ti y para esto quiero que hagas un examen de conciencia y pienses primero ¿hace cuánto tiempo no has limpiado tu organismo? ¿hace cuánto tiempo no haces una desintoxicación? ¿cómo estás comiendo todos los días? ¿de verdad estás consumiendo todos los días alimentos orgánicos de producción local frescos? ¿también con quién hablas? porque las emociones tóxicas también el cuerpo las reconoce como extrañas y almacena más grasa te sientes todo el tiempo cansado no importa si consumes energizantes o todo el tiempo tienes que consumir cafeína para tener energía o tal vez te sientes triste desanimado probablemente con el ánimo muy bajo te quiero contar que el 95% de la serotonina se produce a nivel intestinal si es que el intestino no está funcionando al 100% probablemente tengas mucho desánimo te sientas triste y hoy en día el enfoque de la medicina no es solo tratar la emoción desde la depresión la crisis emocional y la ansiedad desde el tratamiento mental sino también desde el tratamiento intestinal te enfermas constantemente sales al frío y apenas te da el chiflón te llega aire frío te enfermas tienes mal aliento te has dado cuenta que últimamente tu piel está manchada y tienes más erupciones en la piel o cada vez que comes todas las comidas te sientan mal no importa si son vegetales no importa si es comida saludable o es comida chatarra pero siempre tienes problemas de inflamación o de indigestión después de comer pues de verdad te quiero decir algo tu cuerpo te está susurrando si es que alguna de estas preguntas a las que te hice respondiste que sí tu cuerpo te está susurrando y es el primer indicio si tú no haces caso a esos susurros después tu cuerpo te va a gritar y cómo te das cuenta que tu cuerpo te grita porque ya te comienzas a enfermar las enfermedades se vuelven más crónicas los padecimientos se vuelven más fuertes porque tu cuerpo te necesita y te está diciendo que debes cambiar tu estilo de vida una desintoxicación de verdad desde el primer paso a una vida más saludable y a una mayor calidad de vida porque cuando tu piel está bien cuando te sientes feliz cuando te sientes liviano cuando los nutrientes se absorben pues completamente cambia tu estilo de vida si es que respondiste que sí a cualquiera de las preguntas anteriores es momento de desintoxicarte haz un examen de conciencia tú decide por qué desintoxicación empezar lo que sí te recomiendo es que si nunca te has hecho una desintoxicación comienza por una desintoxicación intestinal después puedes probar el jugo verde después puedes probar una desintoxicación de los riñones lo importante es que comiences y que des el primer paso y no tengas miedo porque cuando tú le das los nutrientes adecuados a tu cuerpo tu cuerpo reacciona a tu favor mejorando completamente tu calidad de vida espero haberte servido el día de hoy y que te hayas llevado la respuesta a tu interrogante muchas muchas gracias por tu valioso tiempo